Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Digo, probarlo junto a vos, un buen café, es café con vos, es café con vos. Acá estamos amigos, gracias por seguir con nosotros en El Saborcito de Estar Informado. Antes de entrar con el invitado Moisés Hassan, la manera sutil, doña Diquel, si se le quiere llamar de alguna manera, de alguna forma, en la que Humberto Ortega Saavedra deja colgada la brocha a la chamuca, es propia de él. Hoy apareció el enfermo gravísimo, que decía Muribe en un comunicado que sacó cuando estalló la reunión que sostuvieron los hermanos Ortega Saavedra a finales de diciembre y ya sacó un comunicado en el que ponía moribundo, prácticamente al borde de la tumba a Humberto Ortega. Pues hoy apareció el mancucho, como le dicen a este criminal, ¿verdad? Con un artículo de opinión en el diario La Prensa, que van a ver la portada nada más ustedes. Es una de esas marihuanas que se tira Humberto Ortega, ¿verdad? Que se mete al cuarto, como decía mi tía Rosa, doña Diquel, en Java, y bra, bra, bra. Se tira su buena marihuana y comienza a escribir sobre la sopa de letras, el Big Bang, las bombas nucleares, el astrolopiteco, el cromañón, Rusia, China, Bielorrusia, Japón, bueno, hecatombe se llama, o lo tituló, el artículo. Y entonces el moribundo, el moribundo Humberto Ortega, plantea ahí todo el poderío de Estados Unidos, que el poderío económico, que China, que el poderío militar, que la guerra con Ucrania. Bueno, al final del artículo pone lo que él quiere decir. Yo me acuerdo que en el diario pasó varias veces esa que, se viene Humberto a una entrevista y decía, le preguntabas por una cosa y le daba, para conocer el presente, hay que recordar el pasado y la historia y ya, no, me diga, igualito, así son los artículos. Al final del artículo, pongan por favor la portada, esta es, este es el artículo del moribundo, del muerto, casi, Humberto Ortega. Y entonces, al final de, después de decir de que las grandes potencias y demás, dice que urge acordar el orden económico social mundial humanista, justo y equitativo, una hegemonía compartida de la estructura mundial de dominación nicaragüense, impulsemos el centro político para la coexistencia en la sociedad democrática, asegurando la plena libertad del individuo y el no alineamiento internacional. En resumen, este último párrafo es lo que quería decir. Que coexistamos nuevamente, que aceptemos Ortega, que nos aceptemos a todos, que se respeten las libertades públicas y no sé qué, y que no nos alineemos a nivel mundial con nadie. ¿Qué les parece? El moribundo, el muerto Ortega casi, el muerto Ortega Saber Humberto. Nos acompaña, Moisés Hassan. Moisés, por favor, active el audio, porque queremos ver si podemos escucharlo bien. Bienvenido a Café con Voz. Vamos a ver si podemos. Bienvenido a Café con Voz. Gracias, Sirs. Un gran gusto estar con usted. Qué bueno que pueda acompañarnos. Primero que nada, me gustaría preguntarle, porque hay varios temas que me gustaría abordar, vamos a ver si con el tiempo podemos hacerlo. Su reacción sobre lo que ha ocurrido hoy allá en Nicaragua, donde por primera vez en la historia del país, un obispo es llevado a un proceso judicial, entre comillas, que realmente es un proceso espurio, acusado de estar conspirando y de estar menoscabando la integridad y estar difundiendo noticias falsas. ¿Qué piensa lo que ha ocurrido hoy? Bueno, evidentemente es una más de las barbaridades que ha venido haciendo la pandilla que encabezan Ortega y su esposa. Esto nunca se había visto en nuestra patria y mucho menos contra un personaje como el obispo Álvarez, que ha venido siendo la voz de la inmensa mayoría de los nicaragüenses que sentimos que nuestro país está siendo brutalmente atropellado por esta pandilla. De manera, es una barbaridad. ¿Cómo lo ves también? Por supuesto, tal vez menos, destaca menos. ¿Cómo lo ves también la barbaridad que hacen con 200 y pico más de prisioneros? Pero el caso del obispo Álvarez representa un caso especial, específico, porque significa tratar de cerrar también la voz profética, la voz del pueblo de la iglesia católica. De manera, pues, que sí es una cosa inconcebible nunca vista en nuestro país y que, sin duda, más que ayudar de alguna manera, porque la ganancia, el beneficio que esperan sacar es acallar la voz de una cantidad de nicaragüenses, empezando por los sacerdotes y religiosos. Y ese es el beneficio. Pero creo que el precio que están pagando para hacer unas cosas, cosas que son nunca vistas en nuestro país y nunca vistas en muchos otros países, ese precio que están pagando, yo creo que claramente sobrepasa al beneficio que puedan obtener, la indignación de causas, la manera como se desnudan, quiénes son, cómo son, ante los ojos del pueblo nicaragüense y ante los ojos del mundo, esa manera es, les cuesta, es, paga un precio, es un costo. Y el beneficio que obtenen probablemente o seguramente resulta en que, si bien la voz del señor Álvarez y otros sacerdotes no se oyen, pero eso repercute en la voz y los orgullos de una cantidad de nicaragüenses que ven claramente que el régimen no respeta nada, no tiene principios, no tiene escrúpulos y simplemente procede a tratar de acallar a la fuerza cualquier voz que sea disidente. De manera pues que realmente es una cosa indignante, nunca vista y estoy seguro que están pagando un precio elevado por ello, pese a que ciertas voces, voceros, a nivel nacional, a nivel internacional, de la Iglesia Católica han guardado un silencio que realmente, un silencio que habría que reprochar y un silencio increíble también, un silencio... Porque hasta ahora no hay ninguna reacción de parte del Cardenal Brenes ni de la Conferencia Episcopal, lo cual denota un abandono, ¿verdad? A su hermano obispo en una situación tan compleja como la que se está viviendo. Hay un costo que se está pagando, el obispo Álvarez paga el costo de decir la verdad y ser la voz profética, pero el costo que... Y le hace pagar a la dictadura un costo mayor, sí, porque Monseñor Álvarez asume el sacrificio, ¿verdad? De perder su libertad, pero de mostrar al mundo de lo que son capaces. Usted, que conoce la historia, ni siquiera en Cuba, ni siquiera en Venezuela, ni siquiera en los sistemas más autoritarios y criminales hemos visto algo como esto, ni siquiera Somoza, pues, contra quien usted luchó contra esa dictadura. ¿Nunca hubo algo parecido a lo que estamos viendo hoy? Nunca hubo nada parecido a eso, jamás nada parecido. Y repito que no solamente hay que preguntarse por qué guardan silencio el señor cardenal nicaragüense, y no solamente él, sino porque guarda también silencio el Vaticano, que debería ser quizás el primero en protestar y el primero en denunciar ante el mundo y a dar atención ante el mundo de lo que estaba ocurriendo en Nicaragua, particularmente con este al sovién, obispo nicaragüense. Pero hay un silencio sepulcal de parte del Vaticano. ¿Qué es lo que pasa y por qué? ¿Cuáles son los intereses que defienden allá? No sé, pues, pero no son los intereses de la decencia y el comportamiento normal y el respeto que toda persona debe a sus amigos, a sus parientes, al mundo entero. Así que son preguntas, son interrogantes que uno se hace por qué, a qué se ve ese silencio. Ahora, como decís, la pregunta es en el ajedrez de la dictadura ¿a qué juegan? Porque allá apareció Ortega una vez más tergiversando la historia y contándola a su manera, pero cerrando la posibilidad de cualquier liberación de los secuestrados políticos. Más bien, habló hasta de cadena perpetua en contra de ellos, ¿verdad? Que ni con cadena perpetua pagarían por los daños que él dice que provocaron a través del golpe de Estado. El fallido golpe de Estado. Lo que él llama fallido golpe de Estado. Y lo otro es que esto es como una señal definitivamente para Estados Unidos porque se había estado hablando en los últimos días de que hay señales también de que, bueno, con la apertura a que lo familiar de los secuestrados políticos fueran en diciembre a verlos y que los chiquitos, los grandes y los medianos pudiesen verlo. Era una señal de buena voluntad. En ese ajedrez político, ¿qué observa usted? ¿Qué hay de verdad? ¿Qué hay de finta y qué hay de embuste? Ya, tengo una situación bastante compleja. Ciertamente llegada. Yo creo que por parte de Ortega existiría el deseo de dialogar, pero para conseguir lo que a él le interesaría conseguir. En primer lugar, lo mínimo que le interesaría conseguir es retener buena parte sino todo lo que él y su pandilla han robado al pueblo nicaragüense y al venezolano también porque le robaron algunos miles de millones a los venezolanos. 4 mil millones y más. 4 mil millones y más Robado al pueblo venezolano y lo robó al pueblo nicaragüense obviamente. Luego obviamente le gustaría conservar eso o parte de eso al vero. Creo que hasta podría ser una transacción de decir qué porcentaje. Él ha hecho siempre transacción arreglo los acuerdos cuando se ve obligado a cumplir una parte de ellos por los hechos y no prefieres ignorarlo. por supuesto quisiera asegurarse de que no pasar por los tribunales de justicia de no pagar el precio. Eso creo que es el vínimo que él quisiera y es muy difícil que en las pláticas le concedan todo eso. Y por otra parte también hay que ver que los norteamericanos que sin duda con los que deben estar teniendo algunas conversaciones por debajo como sea de algún nivel tal vez no muy elevado pero los norteamericanos evidentemente no les interesa que les vuelva a ocurrir los que les ocurrió en 90. Lo que ocurrió en 90 fue claramente los norteamericanos aceptaron los arreglos que se dieron ahí que todos conocemos en primer lugar los los dos ejércitos el ejército de Ortega y compañía quedó totalmente intacto intocado el ejército contra fue mandado al vicepresidente el hombre digno honorable en principio hoy ni siquiera lo dejaron ocupar una oficina lo prácticamente le dijeron señor usted vaya a meterse porque no estaría de acuerdo con los arreglos que ya estaban fragados luego vivo a lo largo de todo el tiempo una cantidad de cosas que demuestran claramente que si los gringos que ayeron que se iban a vibrar de Ortega y que iban a hacer pasar a Ortega a donde fueran se equivocaron se equivocaron claramente y eso significa que los gringos necesitan a la hora de hacer arreglos con Ortega necesitarían hacerle algunas concesiones y además necesitarían asegurarse de que adquiere ayuden a subir las riendas del país no les va a dejar hacer la jugada que le hicieron en 90 y hagan la barbaridad de esas que les repito dejar intacto el ejército de Ortega y su en ese tiempo en la dirección del frente pero que luego Ortega desplazó a sus amigos de la dirección del frente y solamente se quedó con dos subordinados que inclinaron sus cabezas Borges y Borges y Arce que inclinaron las cabezas los demás buscaron camino pero de todas maneras lo que ocurrió es que no tenía y ese es un punto clave no tenía en este momento Nicaragua un sólido liderazgo que pudiera garantizar que Ortega no iba a hacer todo lo que se me antojara he dicho todo lo que se me antojó desde control la asamblea de punta a punta en los arreglos y yo soy un testigo presencial porque yo competí en esas elecciones y por mis resultados pasé a la asamblea nacional de manera que controlando la asamblea corriendo al vicepresidente que sabían que era un hombre con el que no iban a poder arreglarse era un hombre que iba a decir siempre no señores aquí vamos a buscar cómo aplicar las leyes la justicia lo correcto entonces lo que hicieron fue que hicieron que las personas que teóricamente tenían el poder en el país simplemente le dieran un tapiz que me perdone Virgilio por esas palabras y lo mandaran totalmente a no hacer nada pues sin poder absoluto y que en cambio el ejército contra fuera metido en campamentos donde recibirían ayuda humanitaria es decir que le iban a dar de comer y le iban a dar medicina tal vez pero que no iban a recibir ni armas que las enteraron después al poco tiempo les hicieron que entregar las armas que habían conservado y ni le iban a suministrar municiones implementos implementos bélicos eso fue lo que ocurrió y por tanto creo que tras haber visto esto en 90 sería muy torpe parte de los Estados Unidos que no entendían que necesitan que a quien ayuden por no decir a quien pongan que no no quiero usar esas palabras porque no eso sería correcto a quien ayuden a subir a los ciudadanos del país no les van a hacer la jugada que hicieron en 90 donde apenas los ungieron a los nuevos pseudo gobernantes los ungieron y estos ungidos hicieron todo lo que Ortega necesitaba desde manejo de la asamblea hasta correr vicepresidente hasta acabar con el ejército contra con la complicidad por supuesto de los jefes contra de luego pero que realmente yo creo que ellos necesitarían ahora y estoy seguro que están buscando cómo vas en quién confío cómo hago quién representa realmente una garantía para mí de que presiono a estos sinvergüenzas para salir de ellos suponiendo que no los llevan que no los llevaran que no que no les exigieran lo imposible o sea llevarlo a los tribunales de justicia y que estarían robados suponiendo que no les hicieran que solamente les dijeran vayanse quién le garantice entonces a los estados unidos si llegaran a estos arreglos con Ortega tiene garantías que quienes asuman el poder lo asuman de verdad no como títeres o como como que estalló pues como muñecos de del real poder que fue a largo ese tiempo Ortega esto es una necesidad necesitamos que en Caragua surra un liderazgo real valiente coragudo y decente que garantice que al menos el mínimo que podemos aceptar desde el punto de vista pragmático digamos es que esta gente desaparezca para siempre del país del poder y que los bienes robados pues esos bienes sean restituidos al país o al menos al menos en parte es lo mínimo olvidando de las cosas quizás que muchos sienten en su pecho que es la cantidad de muertos esos crímenes que ha habido estos crímenes incluso podría decirse bueno que no podrían llegar los gringos pues a un acuerdo platiquemos vos te retirás no te vas a trapar los crímenes de estos y quién le garantiza a ellos que no surja de vuelta la misma situación en que le dicen ya en esos acuerdos y de repente se dan cuenta que quien manda en el país quien tiene el poder si hace lo que le da su gana porque eso es realmente lo que ocurrió es fácil revisar fácil facilito revisar para empezar para empezar repito el desbaratar al ejército contra y quitar al hombre recio que estaba en la vicepresidencia y tomar control de la asamblea quien le garantiza que no vuelva a ocurrir y eso es lo que están teniendo de los nicaragüenses dignos corajudos decentes que digan bueno vamos a tragarnos esa bola dura de decir no vamos a jugar a la pandilla no lo vamos a llevar a las cárceles nos tragamos eso pero eso sí un mal presentimiento para decirlo de alguna manera Brian Nichols el subsecretario de estado de estados unidos dijo que no hay ninguna negociación ahora mismo lo dijo a la voz de américa el fin de semana dice que está cerrado el régimen a todo proceso que ellos aquí están abiertos para cualquier negociación que tiene que pasar primero por la liberación de los secuestrados políticos y luego tratar de hablar de elecciones libres y la restitución de los derechos y demás el mal presentimiento que tengo yo es que de pronto el acuerdo sea bueno yo libero a estos golpistas entre comillas y ustedes me levantan las sanciones y me reconocen como gobierno cosa que no se ha hecho hasta ahora y que la OEA también en una resolución dijo que no son legítimos pero en hechos efectivos no ha hecho nada la OEA para demostrar que eso es cierto entonces mi presentimiento mal presentimiento es que nos centremos en el tema de los secuestrados que es un problema sí pero no es el problema de Nicaragua solamente o sea los secuestrados son un derivado de la represión de la dictadura de la opresión de romper la ley de hacer con la ley lo que me les place las tropelías y demás el tema de Nicaragua es más profundo y me parece a mí que de pronto se trata de parchar de alguna manera esa herida que sigue siendo profunda y que no se soluciona con una curita que sería entre comillas hacer una negociación en ese sentido ¿hasta dónde cree usted que podría irse en esa línea la conversación o una posible conversación con el régimen? Realmente yo enfatizo que el problema es que a mi juicio repito los Estados Unidos no quieren que Ortega se quede pueden y aceptarían estoy seguro no pasarle la cuenta por las cosas que ha hecho pero en lo que ellos quieren estar seguros es de que Ortega pierda el poder y que no y que lo pierda para siempre usted y su pandilla y entonces Ortega es diverso es triste ver como Maduro que es lo que usa es triste es triste Maduro usa el petróleo para negociar con los gringos él dice bueno yo con el petróleo ustedes me quitan las sanciones yo empiezo a hervir el petróleo y empiezo a hacer algunas otras cositas como eso de de liberar pichonero y otra y otra medida este tipo lo único que tiene que ofrecer es libre a la pichonera eso es lo único que tiene Maduro tiene que puede poner condiciones con su petróleo puede decir bueno presiono con el petróleo a ustedes al mundo en fin particularmente en esta coyuntura pero este no tiene nada con que presionar y por eso no tiene nada y lo único que hace es la mueca de decir podemos liberar a los prisioneros podemos tratarlos bien aunque no lo haya dicho pues pero tomar algunas algunas cositas algunas disposiciones menos inhumanas con los prisioneros políticos de manera que al fin y al cabo yo creo el arreglo esencial el problema esencial para que los gringos se entendían de alguna manera cediendo cosas que a los negargumentos pues no nos gustaría pero no se entienden se entienden es la garantía de que no les van a dar volantín de vuelta como lo hicieron las personas que asumieron teóricamente el poder pero que a los más eran administradores administradores al servicio de Ortega y haciendo todo lo que le convenía a Ortega de verdad que ese es un obstáculo que encuentran los gringos que creo que sí estarían dispuestos a tener algunas concesiones y tal vez muchas concesiones que a nosotros nos doy ríen el alma pero si quiere asegurarse en cambio de esas concesiones estén garantizados que la bandilla de Ortega no regresa al poder a superpoder para el pueblo de Nicaragua un costo demasiado alto para los estadounidenses salir del tirano y de su pandilla es el pragmatismo político del que usted se refiere pero estamos hablando de poner debajo de la alfombra para decirlo de alguna manera Moisés toda la suciedad y dejarla ahí y bueno pues la idea es que la casa se mire aparentemente limpia pero te digo el problema yo creo que ellos estarían dispuestos a llegar a eso pero que su problema es que no quieren que les pase los de noventa pero querieron que se libran de Ortega y confiaron en que la gente que estaban apoyando para llegar a la presidencia estarían también estarían también llegando al poder y la gran equivocación es que la gente a la que apoyaron resultó ser su visa a Ortega y cederle en todas las cosas que a Ortega en casi en todas las cosas prácticamente todas las cosas reales de interés que interesaron a Ortega incluso fortalecer quien va a negar que la piñata que la pudieron haber derogado en las primeras las primeras tareas de la asamblea era derogar las leyes de la piñata quien va a creer que en vez de eso desgraciadamente no mucha gente se da cuenta en vez de esto la fortalecieron y seguimos y la continuaron ya continuaron porque pasaron la privatización de los bienes del Estado así es y en la privatización quienes se quedaron con la tajada del Rey de León fueron la gente parte de la pandilla de Ortega le quitaron le quitaron la autonomía a la universidad absolutamente y en la universidad trasladaron una cantidad de cuadros que no tenían el nivel y las características para poder ser profesores universitarios o administradores de la universidad los pasaron allí porque allí para que estuvieran puesto que ya ya no les podían dar porque obviamente lo menos que podían pedir los los teóricos mandamases lo menos que podían pedir es que acomodaran que le dejaron nombrar ministros y nombraron funcionarios de empleados públicos de manera que Ortega allí tuvo que ceder en que bueno pongan ustedes una cantidad de gente los empleados públicos son de ustedes ahora pero en buena parte y pero si aquí va la piñata prolongada protegida lo que se había hecho y prolongado en el sentido de asignar una cantidad enorme de bienes estatales la privatización que se hizo sin ley sin ley y de ahí salieron entonces nuevos portentosos y nuevos millonarios y en nombre de la lucha revolucionaria y los trabajadores se quedaron con las empresas y bueno es parte de lo que está pendiente es más esa piñata se sigue pagando las piñatas se siguen pagando hasta ahora pero quiero preguntarle todos los años hay una cuota para pagar piñata así es pero quiero preguntarle en este en este contexto aparece de nuevo Humberto Ortega a finales de año supuestamente Ortega los Ortega Savera tuvieron una reunión Rosario Murillo salió desesperada diciendo que Humberto Ortega estaba enfermo de que Ortega Daniel a visitarlo y a decir bueno que es un gesto humanitario resulta pues que Humberto Ortega hoy aparece con un artículo de opinión en la prensa como que dice estoy vivito y coleando no estoy enfermo y lo que dijo esta señora es mentira en su en su en su papelito que escribió de comunicado ayer Ortega trata de reivindicarla a ella porque se pelearon en público el 31 y dice que ella es la copresidente y que es la que manda realmente porque se comparten el poder en todo ese escenario de nuevo la pregunta que es finta y que es embuste porque los los Ortega Saavedra son hermanos tienen la misma sangre han jugado como un un dúo siniestro mal maquiavélico repartiéndose las cuotas de poder a como han querido durante todo este tiempo que lo hemos tenido ahí haciendo y deshaciendo en Nicaragua que cree usted que juega que papel juega en este momento Humberto Ortega en toda esta situación mira aquí hay una cosa la relación a mi juicio entre Daniel Ortega y su esposa es una relación bien compleja y es una relación que tiene que ver con el poder Daniel Ortega y en eso hay que estar bien claro hay mucha gente confundida en esto no está clara que debería estar de que el poder que tiene Rosario es poder que le cede Daniel Ortega que ella de por sí ha ido ganando poder porque ha ido poniendo gente de ella en el grupo cargo pero el poder esencialmente lo tiene Daniel Ortega y entonces Daniel Ortega le cede poder porque la necesita esto es que está bien claro también él la necesita Daniel Ortega es un hombre que no es un hombre que anda haciendo cosas que se va a meter en economía que se va a meter en educación que se va a meter igual que lo que hacía Sergio Ramírez en los años 80 sin Sergio Ramírez Ortega en los 80 no podía funcionar sin Murillo pero aparte pues Murillo es realmente una persona muy siniestra uno lo mira y es calculadora trepadora es una rufiana política con todas las letras pero Ortega la necesita y ayer lo decía 24 horas ahí está llamando a todo el mundo ella es la operativa Ortega es el que es la figura exactamente ahí en la operativa como lo fue Ramírez entre entre 1979 y 1898 y a ver 1994 más o menos cuando Ramírez ya de que quiso ser realmente poder no solamente usar el poder que le da Ortega sino que realmente poder y entonces entonces esta experiencia que tuvo Ortega de que Ramírez ya de repente estaba también ya queriendo ser de verdad y no simplemente un ejecutivo y por eso tiene ahora doña Rosario Rosario es la ejecutiva la que trabaja dulce de garantía la hiperactiva etc etc y la necesita y de las personas en las que podría descansar Ortega esa es la más confiable es la que nunca se le va a revelar jamás de la vida de manera que él está legado de una manera casi casi imposible romper con la señora Murillo porque necesita alguien que sea el que haga las cosas que él no hace y es la de toda la persona que pueda ver en el mundo que desempeñe en ese papel la más confiable es la señora Murillo y entonces aparece en el panorama aparece Humberto Ortega me imagino que Humberto Ortega también le gustaría tener unos últimos años en tranquilidad y me imagino que ha estado hablando con Daniel viendo de ver cómo arreglamos esto cómo arreglamos qué acuerdos a qué acuerdos podemos llegar seamos que seamos un poquito por acá se ve un poquito por allá para que podamos llegar a un acuerdo y pasar más tranquilo y no vivir en esa espantosa vida en que ellos viven de manera que Humberto aparece ya como una ficha o una persona que está de alguna manera atentando contra el poder de Rosario Murillo o contra el poder que Daniel Ortega le cede a Rosario Murillo de manera que Daniel Ortega que es el que maneja con tu tal vez un círculo un círculo el poder le pueda empezar a quitar algo del poder que le da a Rosario y se lo empiece a ceder a Humberto en el sentido de que Daniel empiece a hacer cosas que Rosario no quiere y que Humberto le aconseja que haga de verdad que hay una lucha por que Daniel entre Humberto y Rosario la lucha es Daniel va a hacer lo que yo diga y seguro o va a hacer lo que diga el otro cuánto poder me va a quitar cuánto poder le puedo quitar es una lucha por poder en que la señora Murillo siente que Humberto Ortega está atentando contra su poder porque está insinuando a Daniel o está aconsejando o asesorando como se diga a Daniel que haga tales o cuales cosas entre las cuales incluida sin duda pienso yo sin duda el aflojar en cuanto a llegar a arreglos ahora una pregunta una pregunta alrededor de este mismo tema se puede esperar algo bueno para el pueblo de Nicaragua de esa lucha intestina que tienen ellos porque Humberto Ortega plantea en el artículo de la prensa publicado hoy dice nicaragüense impulsemos el centro político para la coexistencia en la sociedad democrática asegurando la plena libertad del individuo y el no alineamiento internacional es decir ya él esboza un centro que él ha querido ser centro centro de nada yo 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 Ortega juega siempre y la sangre pesa y juega al lado de su hermano Daniel pero la pregunta es tomando en cuenta este escenario lo que ha pasado a final de diciembre el pleito público de Ortega y de Murillo ayer la copresidenta que es realmente presidenta y que hay que reconocerla como tal porque compartimos el poder de esa lucha intestina que hay puede salir algo bueno para el pueblo de Nicaragua yo no veo que pueda ser nada bueno cuando cuando Humberto habla del centro yo enmediatamente interpreto Humberto está probablemente lo esté haciendo esté tratando de construir algo semejante a lo de 90 es decir construir un grupo de gente que sea el centro es decir un grupo de gente que llegue a acuerdos vaya a diálogo llegue a acuerdos y que finalmente ese grupo de centro jugar un papel parecido al que jugó el grupo de 90 y después de 96 con el continuador de la tarea del grupo de 90 continuador alemán de manera que estarían inventándose estarían inventándose un grupo de opositores para jugar en la misma circunstancia el mismo fichaje y la misma estrategia del 90 exactamente eso es lo que creo quiere crear un grupo y que ese grupo hasta cuanto llega a la semejanza con lo del 90 hasta donde se diferencian un poquito en lo esencial en lo esencial la cuestión es que sea un grupo que permita que Daniel Ortega y su pandilla conserven cuotas de poder importantes y escapen al destino que les debería esperar a ver voy a preguntarle algo que yo sé que está fuera de fuera de lo real pero me gustaría escuchar para ir finalizando si le tocara a usted estar enfrente y le dicen de pronto los como es que le decía uno de los uno de los psicofantes de Ortega el tal Chele Grisby decía nosotros queremos platicarnos con los payasos sino con los dueños del circo refiriéndose a los Estados Unidos si a Moisés Hazan le dicen los estadounidenses a ver Moisés que podemos ceder que podemos ceder y que no podemos ceder ante un eventual proceso de negociación con estos criminales que es algo que se puede ceder y que no se puede ceder para que la gente vea su su postura alrededor de que sí que no frente a Ortega Humberto frente a perdón frente a Daniel Ortega frente a Rosario Murillo y frente a Humberto Ortega que son parece ahí ahora los que están en ese pleito por ver cómo se logra una supuesta salida negociada en la que ellos no pierdan nada pero que sí y que no se podría negociar mira lo que es innegociable entonces puedo decir lo que yo considero innegociable innegociable es el poder político el poder político que significa que quienes asuman el poder sean gente distinta gente de coraje gente de bien y que desaparezca y ahí es un poco complicado hablar en qué condiciones desaparezca pero que desaparezcan del poder a que estos fulanos que están ahorita manejando el país lo que no se puede permitir es que esa gente permanezca en el poder que no tenga ningún esta gente debe perder totalmente el poder su dictadura que tienen debe ser totalmente desmantelada no es que aquí te voy a dejar en ejército con fulano de tal y te voy a dejar que maneje la asamblea con tu grupo de centro y el grupo de Alfredo César y el grupo de 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 eso lo que no es negociable en absoluto es el poder político o sea que no se puede pensar jamás que se les permita el poder político conservar cuotas importantes del poder político y cuotas importantes de de económica que le permitan a ellos posteriormente presionar comparto gobernar amenazar para recuperar el poder político esa gente debe ser totalmente retirada del poder eso sería lo innegociable otras cosas pueden ser dolorosas quizás negociar muy doloroso pero decir bueno no podría pensar con tal de que Nicaragua empiece a caminar empieza a liberarse de esta mafia inescapulosa que no respeta derechos que no respeta nada con tal eso vamos con dolor del alma de ceder en tales o cuales cosas por ejemplo no llevar a no llevar a usted y su gente de los tribunales de justicia podría ser una cosa que podría ser de alguna manera por el futuro del país por la gente para evitar que los nicaragüenses sigan saliendo del país para evitar que la juventud nicaragüense encuentre que no tiene ningún futuro en su patria para evitar todas esas vales que están provocando decir bueno podemos hacer tal o cual sacrificio pero lo que uno de asegurarse es que el poder y quienes asuman la rienda del país realmente asuman el poder y la historia de los portegas y toda su mafia sea una negra página triste del país pasada para siempre eso es negociar los otros es duro es duro decidir porque uno sabe las personas que saben que tienen familiares muertos que tienen familiares para eso quedó y quedó los dos ver que estos fulanos se pudieran ir tranquilamente relativamente tranquilamente complejo porque yo particularmente soy de los que digo que la justicia no se puede negociar la justicia tiene que alcanzar a Ortega y a Murillo y a todos sus copiches el pragmatismo político yo lo entiendo también pasa por encima de estas cosas a veces pero desde mi perspectiva ni la justicia para las víctimas mortales ni para los torturados ni para los secuestrados políticos ni para quienes han sido confiscados y han perdido todo y ni la justicia para nosotros que hemos salido de nuestra nación obligados por la persecución política eso no se puede negociar porque estaríamos entonces también en esa bicicleta estacionaria en la que pedaleamos pedaleamos y no avanzamos porque las amnistías y los perdones y el no me acuerdo olvídate de eso ya le he vuelto a la página lo único que ha provocado don Moisés es que volvamos a tropezar una y otra vez con la misma piedra y que el país no avance realmente en el proceso democrático y creo que ahí tenemos que tener cuidado en lo que se podría estar poniendo frente a una posibilidad de buscar una salida hay que tener mucho cuidado la justicia de nuevo para mí es innegociable habrá quien piense de que lo importante es salir de los mafiosos Ortega y Murillo independientemente de que no paguen pero habría que ver qué va a ocurrir yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado un espacio para que se despida de la audiencia que le dice también gracias por haber estado con nosotros yo no sé si me no sé qué haría yo si estuviera en la situación si en mis manos estuviera la decisión porque efectivamente yo concuerdo que no es posible que la justicia no alcance a esta gente que tanto injusticia y tanta barbaridad ha cometido no sé qué haría pero desafortunadamente también el otro argumento tiene peso qué haría personalmente no sé si estuviera en mis manos pero realmente sí estoy totalmente de acuerdo que tienen que pagar que tiene que haber justicia pero uno dice bueno será por hacer justicia que conteremos en este país a seguir a que estos hijos de sus bendiciones madres sigan manejando el país o sacrificamos algo es una una distrutiva bien difícil pero de todas maneras yo creo que sí lo ideal sería justicia justicia lucha contra la corrupción y repito se necesita se necesita un grupo un liderazgo realmente dispuesto a llevar a cabo las tareas que sean necesarias y que no se nos repita la desafortunada historia de salir de un sumo para caer en algo bastante peor que el sumo así es que ese es lo que liderazgo que todavía no aparece por ninguna parte y usted que es físico sabe que esa ecuación esa ecuación de la que estamos hablando es demasiado compleja demasiado compleja a ver qué pasa y por eso no te ha resuelto desgraciadamente gracias por habernos acompañado en este programa gracias Luis saludos que podamos con la audiencia abrazo que difícil que difícil que difícil estaba leyendo el mensaje miren yo les he dicho acá y más de una ocasión no me pidan ni objetividad porque no me interesa ser objetivo en estas circunstancias no me pidan que sea respetuoso con quienes nos respetan todos los días quienes nos atropellan todos los días quienes aplastan nuestros derechos todos los días yo soy periodista si soy periodista que hay códigos y reglamentos totalmente de acuerdo no me pidan si porque me acuerdo me acuerdo que cuando antes de esto yo era equilibrado trataba de decir lo bueno y lo malo aquí no me interesa decir ninguna otra cosa más que las barbaridades y enunciar las barbaridades que Ortega y Murillo comenten a diario lo demás no me importa o sea que no soy objetivo que no me interesa eso que no me interesa hacerlo cuando salgamos de esto ahí van a ver de nuevo a Luis Galeano el periodista guardando los márgenes de cada lado esto esto si esto no la cara de la moneda de aquí la cara de la moneda de allá a mi no me interesa eso ahorita me interesa denunciar todos los días con todas las letras y con las palabras y los términos y los calificativos que se merecen a los mostrencos del Carmen lo demás es otro es una discusión que podemos tenerla otro día como diría un amigo saludamos a Fran Leal que nos está viendo nuestro amigo Fran bendiciones para vos también saludos mi hermano dice por allá Fran gracias Harold Castillo dice que Dios proteja Monseñor Rolando Álvarez en otro mensaje por acá que es miembro de la comunidad también Harold Onix Sunsin dice con voz potente serán expulsados como demonios dice acá otro mensaje de Reina Villachica seguros o seguiremos seguiremos perdón siempre firmes y dignos hasta la victoria dice por acá en parte de los mensajes que nos han estado enviando a lo largo del programa antes de ir a la pausa y volver con las caricaturas quiero recordarles que Bimaradoff Insurance Bimaradoff Insurance le ofrece la mejor asesoría para que usted esté seguro con su familia al momento de optar por el seguro médico que va a obtener marque los teléfonos que tiene en pantalla 305-439-6524 o 305-336-4811 cotizarse en costo es algo que usted debe aprovechar en Bimaradoff Insurance que tiene licencia para trabajar en Ohio en Georgia en Texas en la Florida en Virginia en las Carolinas también en California así que póngase las pilas ahí están los tipos de seguros o las marcas o los seguros que usted puede obtener a través de la asesoría de Bimaradoff Insurance que son el Obamacare el Oscar el Admet el United Healthcare Cigna Molina Healthcare Aetna Amberer cada uno de ellos a su alcance pero siempre y cuando usted se asesore de la mejor manera con Bimaradoff Insurance y ir a Catamalnica la Catamalnica es su opción para comer 100% nicaragüense 786-488-5553 el teléfono que debe marcar para que le lleven hasta la puerta de su casa en Estados Unidos o en Canadá ese antojito ese bocado que se está muriéndose que se le hace agua a la boca pensando en el arroz aguado doña Díquel que hacen en una Catamalnica con un madurito cocido riquísimo lo hacen de cerdo lo hacen de polio y lo hacen de carne de res por mencionar una de tantas delicias que yo he probado que nos han mandado hasta acá de parte de la Catamalnica usted puede probarlo también si marque el teléfono y se lo llevan hasta la puerta de su casa acá en Estados Unidos o en Canadá pausa comercial y ya regresamos me dijeron que tenía que tocar la campanita la campanita pero no hay la campanita por ningún lado la campanita no es esa muchachita bonita vestida de verde y con alas que salen los dibujos animados suscríbete a tu canal MXNR los esponjosos en Youtube te esperamos si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de Youtube este año marcas un nuevo inicio con el internet más rápido del país y con tu plan pospago sin límites tenés más conectividad más música más entretenimiento más app de ubicación y redes sociales ilimitadas con smartphone incluido sin prima Xiaomi Redmi 10C con renta mensual de 25.99 dólares Samsung A03 Ford con renta mensual de 19.99 dólares contratalo en tu centro de atención al cliente más cercano Just Root Color Bar es su mejor opción para que el cabello le luzca siempre joven para que el retoque y el refrescamiento que usted necesite en su cabello se lo realice allá en la 6809 Chimmy Rock que es la dirección donde se encuentra Just Root Color Bar marca el 281-888-5184 para que haga su reserva y lo estén esperando cuando salga de Just Root Color Bar le aseguro que usted va a pensar tomé la mejor decisión me veo espectacular mi cabello nunca había lucido tan bien como lo han dejado en Just Root Color Bar las caricaturas de hoy son las siguientes comenzamos con Manuel Guillén a propósito de lo que dijo el carcamal de que la comunidad internacional es necesaria para que el país salga a flote esa comunidad que lo odia la que lo ama según él la que los quiere la que no lo quiere es necesaria vean la caricatura de Guillén alrededor de este tema sostenido dice Ortega reconocer a los países que no nos quieren pero sostienen nuestros programas sociales lo que nos ayuda a sostener nuestra represión y miren donde está sostenido de un aca verdad guindado como un tite y con las manos siempre sangrientas con las moscas dándole vueltas por todas partes por lo maloliente y putrefacto que es Ortega y esa es la caricatura de Manuel Guillén vamos con la caricatura de Pedro Javier Molina hoy nos ha regalado esta vean ustedes economía Nicaragua y es un mecate que está a punto de reventarse que lo sostiene o que lo mantiene unido las remesas esa es la caricatura de Pedro Javier Molina este martes y concluimos con la caricatura de Caco que hoy nos presentó esta y aparece el corrupto presidente de Brasil Lula platicando con la rufiana política Murillo y dice entonces ese intento de golpe de estado es la excusa perfecta para matar reprimir y tener cientos de presos políticos y perpetuarme en el poder y él le responde exacto esa es la fórmula son las caricaturas de este martes martes 10 de enero del año 2022 fecha que va a quedar también inscrita en historia como la la escena macabra de un obispo de la iglesia católica llevado a un proceso absolutamente espurio viciado por todas partes y una señal inequívoca de que la dictadura no respeta a nada ni a nadie por eso es que quienes están supuestamente cubiertos por la dictadura forman parte de esa mafia tienen definitivamente que pensar si están seguros me pica la lengua por contarle algo pero me lo voy a guardar para los próximos días porque los que se consideran seguros ahí dentro de ninguna manera lo están aún cuando vistan uniforme azul celeste o verde olivo gracias por habernos acompañado amigos televidentes y oyentes yo les recuerdo siempre que los muertos los heridos los desaparecidos los secuestrados políticos los que estamos en el exilio nuestras familias y la mayoría del país vamos a seguir pidiendo verdad justicia libertad y democracia cambio cambio y cambio manténgase firme y digno recuerde que no hay mañana sin café estás listo entonces disfruta de café con vos es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo abordados de manera profesional amena y sin tapujos estás listo disfruta de café con vos son de abril san óscar arduo robero hoy te vengo a molestar quiero pedirte un consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de cristo y la eucaristía poder oficial yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar será lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasará Monseñor Rolando José Álvarez tu pueblo está con vos San Oscar Arnulfo Romero hoy te vengo a molestar quiero pedir tu consejo ya que a mi pueblo no puedo llegar me apuntan con armas pesadas no me dejan caminar para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía a poder celebrar yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz pero tu voz se hizo eco y nada cristiano que te conoció y si me toca morir por mi pueblo me iré en paz porque mi muerte sería como una semilla de la libertad podrán cerrar tus erizoras y tu voz la podrán apagar pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar podrán arrestar a lo mismo y en su celda crucificar pero el peredro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar que no se va a dar a lo mismo que no se va a dar a lo mismo y no se va a dar